Tengo que olvidar su amor Es mejor no verla más, no la quiero recordar ¿Para qué vivir soñando? También a mí me pasó, yo por ahí tuve un amor Que jugó con mi cariño Toda el alma me partió, con la herida me dejó Se largó sin un motivo Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas como amigo Sigue enfrente tu camino Otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero mientras que le digo Pero mientras como le hago Para olvidar a esa mujer Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toquen mariachis Y cantemos por ellas Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toquen mariachis Aunque mal paguen ellas Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toquen mariachis Y que toquen mariachis Y cantemos por ellas Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toquen mariachis Y que toquen mariachis Aunque mal paguen ellas Y que toquen mariachis 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 Gracias por ver el video.